Para celebrar sus 98 años, la Lotería Nacional de Beneficencia organiza el segundo encuentro de orquestas de estamentos de seguridad, que se realizará el domingo 26 de marzo en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera. A partir de las 4 de la tarde, participarán las orquestas de la Policía Nacional, Senafron, Senan, SPI y Bomberos. Ven y disfruta con tu familia. Habrán muchos artistas y sorpresas en tarima. La entrada es totalmente gratis. ¡Te esperamos! ¡Gracias!